Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, bienvenidos a San Francisco, el escenario del nuevo Quad Dogs, la secuela del juego de 2014, que vuelve a ser una aventura de acción en mundo abierto, en la que controlamos a un hacker que puede interactuar con el entorno y modificarlo a su antojo de muy diferentes maneras. Tenemos nueva ciudad, nuevo protagonista, y también un tono diferente respecto al del primer juego, que era una aventura más dramática, más oscura, con un héroe un tanto taciturno y adulto y serio, y en esta ocasión tenemos un tono, como estáis viendo, más festivo y alegre, con un protagonista más desenfadado y gamberto. Y a lo largo del vídeo os explicaré algunas de las claves de esta secuela y cómo ha cambiado, no solo en lo que es la narrativa y en el tono, sino también en las mejoras jugables, porque lo que ha hecho Ubisoft ha sido atacar decididamente las debilidades que tenía el primero, que era un buen juego, era una aventura de acción en mundo abierto, muy entretenida, pero que tenía ciertos problemillas, que bueno, los han tenido claros en esta secuela y los han intentado solucionar como veréis ahora a lo largo del vídeo. El primer cambio que llama la atención de esta secuela es que pasamos de la ciudad de Chicago a San Francisco, una ciudad, como vais a ver a lo largo del vídeo, más luminosa, más colorida, y eso también se ha utilizado para aprovechar lo que son las diferencias culturales y de barrios que tiene esta ciudad de grandes contrastes, como la zona financiera, y es una ciudad en la que también están ubicadas grandes empresas tecnológicas y de informática, que es algo que le va a venir muy bien a la trama del juego, que está protagonizada por hackers luchando contra el sistema. Una ciudad que no solo va a ser más bonita o colorida, sino que también nos han asegurado que va a estar más viva. Van a estar ocurriendo todo el rato hechos, acontecimientos al margen de lo que nosotros estamos haciendo como jugador. De repente podemos ver una discusión entre varias personas, que venga la policía a atender una llamada, y es una ciudad más un poco a lo grande Zauto, que en la que van a ir ocurriendo hechos y acontecimientos, que nos pueden pillar en mitad de la partida haciendo otras cosas, y que le va a dar una mayor cohesión al conjunto, y una sensación de que estamos en un lugar real que tiene vida. Y el otro gran cambio de este nuevo Watch Dogs es el protagonista, que como veréis a continuación, no tiene demasiado que ver con el prota del primer juego. Y aquí tenéis a Marcus Holloway, el nuevo protagonista de esta entrega, que no tiene nada que ver con Aidan Pierce, el protagonista de Watch Dogs, y que, bueno, pues aquí lo tenéis, más desenfadado, más gamberro, más juvenil, y esto se va a impregnar en el juego de diferentes maneras, tanto en la narrativa como en el estilo visual, y también veréis ahora a continuación en la jugabilidad. Aquí le veis con el portátil en la espalda, con el que siempre irá a cuestas, porque ahora el hackeo en esta entrega es un poco más analógico, por decirlo de alguna manera, no es tanto un teléfono móvil con el que hacemos maravillas, interactuamos con todo, sino que este ordenador portátil representa un poco el hecho de que es un hackeo más terrenal, en el que tendremos que utilizar drones y cierta maquinaria para poder acceder a sitios concretos. Como veis, un personaje mucho más ágil y rápido, que puede realizar movimientos de parkour, toda una seña de identidad de los juegos Ubisoft, y que nos permitirá movernos por la ciudad de San Francisco con una gran fluidez. También habrá cambios en el combate cuerpo a cuerpo, aquí vais a ver cómo tenemos nuevas posibilidades, como esta cuerda atada a una bola de billar con la que Marcus reparte de lo lindo, y luego también veis que es mucho más gamberro, y cómo puede fastidiar a los peatones y provocar una pelea. Sobre el resto de mejoras en la jugabilidad, además de tener un protagonista más ágil y rápido, lo que ha hecho Ubisoft es escuchar a la comunidad de jugadores y cuáles eran las mayores carencias y debilidades del primer juego. Como dije al principio del vídeo, fue una aventura mundo abierto que gustó bastante, pero que a todo el mundo había alguno que otro aspecto que nos lo acababa de convencer del todo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el hecho de piratear el hackeo. Lo que han hecho en esta ocasión es que sea más profundo, que tenga más posibilidades, y que sea un poco más versátil, que en el primero se quedaba un poco a veces superficial. Una de las grandes novedades del pirateo es que ahora podemos piratear vehículos por la ciudad, y esto nos permitirá realizar todo tipo de diabluras, como utilizar este vehículo grúa y tirar un coche al agua, utilizar aquí, lo veis, drones voladores, coches teledirigidos, y el hecho de poder interactuar con los vehículos ya da una enorme cantidad de posibilidades nuevas, porque podemos provocar accidentes, atropellar a personas, y también tenemos nuevas posibilidades en lo que es el hackeo de teléfonos. Ahora podemos piratear áreas enteras de la ciudad, creando una gran confusión, y como veis aquí, pues podemos piratear un vehículo y atropellar a una persona con él, con resultados tan divertidos como espectaculares. También tenemos los tiroteos habituales, por ejemplo aquí veis como podemos desplazar un coche y quitarle la cobertura al enemigo, y bueno, aquí veis el caos y confusión que podemos crear con esto del pirateo de los coches, que van a todo tipo de accidentes y situaciones muy espectaculares. Otra de las quejas fue el control de los vehículos, que no acababa de satisfacer a nadie, ahora estos tendrán una mayor sensación de peso, un mejor control, habrá más diferencias entre unos vehículos y otros a la hora de conducirlos, y también habrá una mayor variedad, tendremos todo tipo de coches, motocicletas, e incluso podremos conducir barcos por la bahía de San Francisco. Habrá una gran cantidad de actividades y misiones secundarias por la ciudad, todo tipo de coleccionables, aquí podéis ver cómo nos podemos hacer fotos, cómo podemos navegar con un barco por este bonito paisaje, y al igual que en el primero, que ya había muchas cosas que hacer, aquí habrá más todavía, y además será un poco más coherente con un protagonista más desenfadado y gamberro el hecho de realizar determinadas actividades, o como podéis ver aquí, personalizarnos la ropa e ir a la última. Y otra novedad muy interesante es que además de contar con un modo multijugador, como en el primero, en el que nos enfrentaremos a otros jugadores, también nos podremos encontrar por la ciudad con amigos, como veis aquí, unirnos, crear un equipo en cooperativo, y ponernos a realizar todo tipo de actividades y misiones por la ciudad. Así que promete mucho esta faceta del juego, el hecho de poder jugar en cooperativo con un amigo, y realizar todo tipo de misiones y actividades. Y esto es todo lo que os puedo contar por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y manteneos atentos a Vandal en los próximos días, porque veremos el juego en el E3, se mostrará una nueva demo, y os traeremos todos los materiales en forma de vídeo e impresiones, que estaremos publicando durante la próxima semana. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.